Ya, chiquillos, entonces vamos a empezar nuestra clase de artes visuales que tiene que ver con todo lo que ustedes están haciendo, los materiales que tienen ahí, ¿cierto? Que hoy día vamos a trabajar y vamos a construir nuestro robot. Pero antes de construir y dar las instrucciones para hacer nuestro robot, ¿cierto? Tenemos que comenzar a hacer la clase. Yo también traje unos robots que me van a acompañar hoy día, que es de un juego, que caminan solos, pero no los puedo hacer caminar porque si no ustedes no lo van a ver. ¿Cierto? Es de un juego que se llama Drawbot, ¿cierto? Que debe dibujar, que uno le hace líneas al juego y estos robots son tan inteligentes que siguen las líneas. Ya, de eso se trata el juego. A ver si algún día cuando vayamos, los que los muestro así en vivo y en directo. Bueno, sé que ahora los voy a dejar, no los puedo dejar andando porque si los dejan andando se caen de la mente. Ay, son inteligentes, pero si solamente si hay una línea dibujada. Voy a compartir el power de la clase de hoy. Y ahí está, entonces, dice, clase de artes visuales, ¿cierto? Y esta clase es transversal con la asignatura de matemáticas, porque en la asignatura de matemáticas nosotros aprendimos acerca de las figuras en tres dimensiones, ¿cierto? Por lo tanto, hoy día que aprendimos las figuras en tres dimensiones, vamos a trabajar, ¿cierto? Y crear un robot con materiales reciclados. Hoy día, entonces, es 29 del 7 del 2021. Las normas, ustedes las saben, levantar la mano cuando tengan alguna duda, ¿cierto? Mantener los micrófonos en silencio y buscar un lugar cómodo para poder crear. ¿Y qué es un robot? ¿Cierto? Un robot es una máquina autónoma, ¿cierto? Programable, capaz de realizar diversas tareas para ayudar al ser humano. Y con múltiples aplicaciones, ¿cierto? Como para la medicina, el hogar, la exploración espacial. Incluso hay robots para niños, como el que aparece en la imagen, ¿cierto? Que permite que tú interactúes con ella, te conversa, te habla y etcétera. Y te educa. O sea, miren acá, voy a mostrarles un pequeño video acerca de los robots. Voy a poner pausa, ¿sí? Para que no falten. Ya. Entonces, como ustedes ven, los robots son de mucha utilidad, ¿cierto? Y si hay películas de robots, como los Transformers, ¿cierto? Hay varias películas, series que hablan de robots. Y aquí hay un juguete que es un robot perrito. Que fue creado para los niños o para los adultos, ¿cierto? Donde hace las mismas funciones que el perro. Obviamente, no va al baño, sí. Pero hace lo mismo que el perro, ¿cierto? Y también interactúa con nosotros. Miren acá. Se imaginan. Los robots ahora hacen de todo. Podemos tener ser robots, ¿cierto? Robot que ayuden en la casa. Porque eso es lo que se está creando ahora. ¿Cierto? Los robots cumplen una función fundamental. Miren, acá hay muchos robots. ¿Hay alguno de esos robots que ustedes conozcan? De los que están ahí. ¿Sí o no? A ver, ¿quién me puede nombrar uno de los robots que está ahí? ¿Cómo se llaman? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Renato? ¿Cómo se llamaba? ¿Wally? ¿Wally? ¿Cómo se llama el Pequenín? El que vi en una película. Ese robots que son como... ¿Cómo se llama? El de blanco. ¿Y el banco? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el reloj. El blanco. No me acuerdo. Pero si de pelera película, ¿no? Había película, pero no me acuerdo. Grandes héroes de la película, ¿no? Yo también me conozco para fome. Ah, sí, ¿verdad? ¿Cristóbal también conoce a alguno? ¿Cristóbal? Ay, espérenme, que no se activó. De nuevo. Ahí sí. Ese poco, sí. Ah, ¿ven? También conoce a otro. Yo creo que, a ver, Javi. Arturito. Arturito. Arturito, ya, muy bien. Miren, la que Isidora, después le digo a la Agustín Quiñez. ¿Cuál conociste? A la amarilla, yeah, yeah. Es la robotina de los supersónicos, se me cayó un candel. Sí, a mí igual cuando lo conocí. Yo creo que los niños no deben ni tener idea, pero yo sabía que esa era la robotina. La robotina, sí, de los supersónicos, se nos cayó. Que en re. ¿Agustín? ¿Guíñez? Ella se llama Ben Matz. Ah, ahí está, viste Renato, ahí no acordó el Agustín Quiñez. ¿Cómo se llamaba? ¿Emilia? El de Futurama. El de Futurama, ¿cierto? Bender, creo que se llamaba, ¿cierto? El de Futurama. Y esta es de la película Robots, que habló la Isi, ¿cierto? Y los Transformers. Hay muchos, ¿cierto? Y el que hablamos con la mamá de la Isidora, que era la robotina que está como al medio, que era de un dibujo animado que nosotros veíamos cuando hace mucho tiempo, ¿cierto? Que era de una casa donde tenía futuristas, ¿cierto? Los supersónicos. Y ahora vamos a sacar los materiales para construir nuestro robot, ¿cierto? Y acuérdense que lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿ya? Lo importante es que ocupemos los materiales que tengamos en casa. Por ejemplo, si tienen una lata de atún, pueden hacerlo con la lata de atún. Si tienen cartón, lo hacen con el cartón. Pueden ocupar. Si no lo terminamos hoy día, no importa. ¿Ya? Lo podemos terminar después de la semana. Ahí hay ideas, ¿cierto? Y les voy a mostrar más ideas. Que, ¿cómo? Primero tenemos que plantearnos en nuestra cabeza, mirar todos los materiales que tenemos a mano. Y decir, ¿cómo voy a hacer yo mi robot? Entonces, imagínense, por ejemplo, ahí yo veo al Cristóbal que ya está intentando armar, ¿cierto? De cómo va a construir su robot. Entonces, con los materiales que nosotros tenemos ahí, ¿qué vamos a ocupar? Si tenemos un material, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, Isabela. Es que yo tengo estas tres. Tengo pegamento. ¿Ya? De remedio. Las cajas de remedio. Pero, miren, se me puso una cosa. Acá. Esta es la caja. ¿Ya? Este es el pelo al gorro. Y estas hojitas lo vamos a ir adentro. Lo voy a bajar un poco más. ¿Ya? Lo voy a poner así. Y lo ponemos ahí. Perfecto. Y los pies, mira, y los pies con las cajas de los remedios tienen forma de paralelepípedo. Tengo esto, los ojos que se muevan, y están volando a escuela. Bien, súper. Y la idea es que ustedes lo vayan creando como ustedes quieran. Miren, yo les voy a mostrar ideas. Por ejemplo, ideas que yo saqué de internet. De diferentes robots. Que se hicieron así de fácil. Miren. Incluso si tienen ese papel como de metálico en la casa, como para cocinar. Pueden ponerle, borrarlo con eso. Como ustedes quieran. ¿Ya? Que es la idea. Aquí hay ideas. Pues yo les puse ideas. No es para que ustedes lo hagan igual. Solamente son ideas. Porque recuerden que ustedes tienen imaginación y pueden crear lo que ustedes quieran. Ya yo los voy a dejar de compartir, obviamente, para poder verlos a todos. ¿Ya? Pero ahí, como ustedes pueden ver, hay distintos tipos de robots. Con latas, con tubos de papel higiénico. O sea, cilindros. ¿Cierto? Tenemos círculos con las tapitas. Esferas. Podemos, si dijimos, si tenemos una pelota, también la podemos ocupar. Los vasos que tienen forma de cono. ¿Cierto? Pronto, que no tienen la puntita. Etcétera. Ay, eso lo vamos a ver al final. Esperen, no se ve. Voy a dejar de compartir para verlos a todos. Ahí sí. Isabela, dime. ¿Ya podemos empezar? Sí, pues, yo lo estoy mirando. No lo sabía. Sí, ya pueden empezar, ya pueden empezar a construir su robot. Imagínense, ¿cómo lo podrían hacer? Yo ahí les voy preguntando lo que están haciendo cada uno. ¿Me muestro? Por ejemplo, acá yo tengo bueno, no comencé. Me lo comenzaron a hacer un, ¿cierto? Un robot con un tarro de leche. Pero falta hacerle las pestañas. ¿Qué más le vamos a hacer? La boca. Oh, miren ahí él. Acuérdense que cuesta pegar. Tienen que tener paciencia. Voy a... Espérame, espérame. Ah, espera, espera. Acá tengo la coraje de ayer. Isabela, si puedes activar el micrófono, dime Ya, es que en religión dijo ¿Ya? Ah, no, no lo dijo usted ¿Qué dije? Que era que Que si no hay que frustrarse Si algo no sale mal No, no hay que frustrarse, ¿cierto? Si no sale mal, no sale mal Por ejemplo, ayer fue súper divertido Porque estábamos pegándole los ojos Aquí, al robot Y echamos cola fría y de repente Los fuimos a ver y los ojos estaban por un lado Y del otro lado se habían resbalado Teníamos los ojos Del robot, uno por allá y el otro por acá Y estaba todo lleno de cola fría, así como te estaba llorando Entonces que Los dejamos secar hasta el día de hoy Y ahora estoy sacándole Ese como cuerito que se formó Como como aquí Ya le estamos sacando Cosas que pasan Cosas que pasan ¿Podemos tener el micrófono abierto? ¿Lo pagamos? Como usted quiera Sí, ahora yo los dejé para que me hablaran ¿Cómo van? ¿Qué les gusta? Voy a dejarlo prendido Ya, mi amor Así que los que quieran hablar Me pueden activar el micrófono y preguntar No hay problema Emilia, ¿cómo vas? ¿Ves bien? ¿Sí? ¿Ya? Ahora lo puse mejor así ¿Ya? Porque es mejor para ponerlo junto Porque si lo pones así Como así No te va a salir además Así no se va a pegar No se va a pegar Entonces voy a intentar que se teque este O se lo saco con una toallita húmeda O pongo un full Ahí Y le echo este mejor Porque este pegó más ¿Vas a decir que de repente Hay colas frías que pegan más Otras frías Me he dado cuenta de Guau Están quedando bien Estos robots El Cristóbal está súper concentrado Ahí pegando Y el Julián igual está cortando Después me tienen que decir ¿Qué nombre le van a poner a su robot? Yo le voy a poner Kitty Como mi gatita ¿Kitty? Ah, me parece Entonces va a ser una robot ¿Cierto? Sí Y si no es Kitty Florina Y el ajo se está pintando Los cilindros Lo voy a pegar Y Ay, no sé A ver Creo que aquí Ahora voy a limpiar Un poco Wow Ahí el Agustín Guiña Está haciendo su Robot plateado Es plateado ¿Cierto? Sí Sí ¿Cierto? Y la Connie Está pegando ahí El cuerpo del robot ¿Cierto Connie? Y mira Miren Igual el camilo También está pegando Hay que tener paciencia Porque la cola fría Se demora a veces ¿Cierto? Vamos a ver Se desmayó Mejor me saco el chaleco El Luka El Luka igual está Súper concentrado El Luka Haciendo su robot Con cilindros Yo también También Sí Es que los cilindros También son súper fáciles Como para poder Moldear a ser el robot ¿Cierto? Se están haciendo Como popular Para reciclarlo Sí Es que es lo que más Hay en la casa ¿Cierto? Los cilindros De esto Hay Sí O de las O de las toallas De papel No, yo no saqué De esto Nova De la Nova De la Nova Porque no había Nada más Entonces sacamos Nova Con mi mamá Esta es la Gustiñiñez Pegándole una pierna A su robot ¿O no? Es la pierna ¿Cierto? No ¿Qué es lo que es? Ah sí Sí Es la pierna Ahora se las van Están ingeniando Cómo las van a pegar Ya Ahí el Rodrigo Está ahí viendo Cómo va a pegar Eso también Abriéndolo ¿Cierto? ¿Lo estás abriendo? Sí ¿Sí mi amor? Sí Los tubos De vitamina C Yo tengo Una vasita Y yo Una vasita Ya Son tubos Como tubos De vitamina C Son cilindros Sí Sí Qué buena idea Camilo Sí Tienes toda la razón La tía Erika La tía Erika Sí Está la tía Erika Conectándose Para ver la asistencia ¿Qué es una asistencia? Para ver cuántos niños Vinieron Para saber Que necesitan Los niños que no vinieron Les pasó algo Necesitan algo Entonces se conecta ¿Y la niña no va? ¿Y la niña no va? Desde que no escuché Porque justo se salió La tía Erika Y justo se salió Tú, tú, tú Ya Ahora sí Que ¿Y por qué No entró la niña? Ah, no sé ¿Por qué no se ha conectado? Yo creo que la voy a tener Que llamar por teléfono A lo mejor no sabe O quizá está Un poco enfermita Y no También puede ser O quizá O mejor Hablamos Y ahí lo Y ahí Se puso Y Pero yo creo que va Va a entrar a clase A partir del lunes Sí, yo también creo Vían que mi mamá Cuando chicos Se ponían pegamento así Así Y esperaban que se seque Y después se lo sacaban así Es que son muy entretenidos Yo le hablábamos Con otro día Con los niños Que fueron presenciales Que fue el Rodrigo Cuando ocupamos la cola fría El Javier La Javier Faría La Connie Que fue Y la Martina Que hablábamos De sacarnos los cueritos Con la cola fría Y si Si te puede activar El micrófono Lo sacábamos Con mi mamá Lo hacíamos Con la silicona líquida Sí De sacárselo Es muy entretenido Es como Uno se relaja Así como con la cola fría Es verdad Yo igual Lo hago Sí Sí La pistola de esta Es decir Mamá Vamos a pegar Porque es más fácil Pero eso lo tienen Que las mamás Las mamás Sí Tienen que estar las mamás Ay Sí Yo eso jugaba harto Cuando también A pegarme con A solo echarme cola fría Ok Mira el relato Muy bien Mira el relato Está quedando muy bien Yo sé que la Simona Y el ciudad No los veo Pero yo sé Que lo están haciendo Así que Les está quedando Muy bien Guau Ahí está Pegada la cabeza Ve Yo después Lo voy a pintar Sí Pues si ya No alcanzamos A terminar Los borrilleros No importa Sí Lo puedo hacer De a poquito Hola ¿Cómo estás Simone? Vas viajando Sí Sí Sé que vas viajando Sí Me avisaron Me avisaron No se te escucha mucho Pero te entiendo Que vas viajando Estás luchando Con el pegamento En este momento Para abrir el pegamento Sí Ahí van así Luchando con el pegamento Si la mamá me avisó Se la mamá me avisó Es como esas películas Que pelean Sí No es que De repente Los pegamentos Se portan normal No quieren pegar ¿Cierto? Es verdad Sí Y uno intenta pegar Así Y no pega Profesora ¿Qué había más que hacer? Solo el robot Hoy día José Solo el robot Ya Si no alcanzamos A terminarlo No importa Lo terminamos después ¿De acuerdo? Ya Para que avancemos Vamos a ver Cómo queda Una de esas Que ha Casi terminado ¿Terminó? ¿Tartido? Claro A lo mejor Otros le van a poner Algunos más Otros detalles Se les va a ir ocurriendo En la semana O podría Yo con la De secuela Voy haciendo la toca O si no Las voy a pintar Con este Lápices Guau Sí También puede ser Otros A lo mejor No los van a querer Forrar Y los van a dejar Así Porque también Puede ser un robot Con marcas De cosas Así siempre Todo entretenido Como ustedes quieran Sí Nuestra Es nuestra Imaginación Tu imaginación Todos los robots Son hermosos Porque Le estoy echando De los dos Pegamentos Aquí Entonces Así después Para la próxima Clase de artes Que tengamos Podamos mostrar Los robots ¿Ya? Entonces Y después me digan Cómo se llaman Los robots Y a lo mejor Inventemos funciones Por ejemplo No sé Mi robot Es un robot Alcancía Ah Tiene un hoyito Lo tengo que terminarlo ¿Ya? Entonces Es un robot Alcancía Entonces a lo mejor No sé El robot De ustedes Puede ser No sé Un robot De compañía Donde ustedes Pueden jugar Con él Sí Te estoy escuchando Es que se te escucha Como cortado Tía Miren Este pegamento Cuando se pega La ropa Se puede lavar Ah Sí Porque es lavable Menos mal Ahora Sí Tienen esos pegamentos Lavables Porque se me pegó Le pegó Me pegó Le pegó Le pegó Le pegó Le pegó No, y además Yo creo que vamos a tener que algunos Darle más tiempo para que se pegue al robot Sí Se va a pegar hoy día Hay que darle espacio Tiempo para que se pegue ¿Dónde están? Mírenle Los ojos del robot del Cristóbal Lo está mirando ¿Lo ves? ¿Puedes hablar? Es que el Cristóbal está súper concentrado Mira, está como pintando Forrando No sé, no veo El niño que está Con la manita levantada Es el Cristóbal Y está muy concentrado Pintando Y miren, ahí a Connie Le están midiendo los brazos al robot ¿Sí, Connie? ¿Son los brazos? ¿Sí? Ah, ¿viste? Estoy poniendo atención a todo lo que están haciendo Y el Lucas también Está haciendo algo ¿Qué está haciendo? Está pintando El Lucas está súper concentrado también El Camilo El Camilo está haciendo la otra parte del robot Y el Cristóbal Nos está mostrando Los ojitos de su robot Ah, ya lo encontré El Cristóbal Sí, ahí nos está mostrando Sí, está gracioso Está bonito Mírala La de la Emilia Los ojitos del de la Emilia La unió Y le hizo una boca así Como robot Muy bien Y el Renato está pintando Una parte de su robot También Están todos Están viendo El Rodrigo también estaba adelante Estaba borrando El robot ¿Ya? ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto Lo que tienen las cámaras apagadas Son los que Tienen mal La ¿Cómo se llama? Es que a veces Se les va la señal Y cuando Por ejemplo A mí me pasa Es más fácil Tener la cámara Apagada a veces Para que la señal Te llegue más Del internet Te llegue más fácil Para que no se caiga Claro Entonces Por eso Pero la Simone Por ejemplo Va viajando Y el Isaac vive en Pirke Entonces de repente La señal le llega Y de repente no Entonces después Él se activa Para participar Se activa Para participar Se activa para participar Vive ya Se activa para participar Mira En el robot Del Agustín Del Agustín Es todo plateado Es hermoso ¿Le pusiste ojos locos? Sí ¿Y cómo se va a llamar Tu robot Agustín? ¿Le puso tu nombre? ¿O todavía no? Ah ya Todavía no Ya Piensa en un nombre Que te guste El Javier El Javier Alcos Está Ay Qué genial Está quedando Está la Connie Con la mamá Esperando que se pegue El brazo Que se pegue El brazo Del robot Wow Tuve que pintar Con esta mano Y esa es la que Menos pinto Lucas ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Va avanzando O cuesta un poquito O cuesta un poquito? Sí ¿Cierto? Pues A mí no está Seguimos bien Como si No se me hace Ah Lo están forrando Por eso Está quedando genial ¿Viste? Te va a quedar Muy bonito ¿Esa ¿Qué parte es Lucas? ¿En la pierna? El cuerpo El cuerpo Ah Sí, porque yo vi Que estaban planificándolo Ahí, ¿cierto? De cómo iba a ser Tu robot ¿En dónde? Ah, estaban como Los dos planificándolo ¿Con la mamá? Planificando Miren ahí Ah Y miren ahí El Rodrigo También está Con la hermana Luchando Con el pegamento Sí O sea Como la Ay, no me acuerdo Cómo se llamaba Las Cristinas Ah La Cristina No, está la Cristina Hay días que estuvo Estuvo ocupadita Por eso no puedo Entrar a clase Ya Miren Así se va a llamar Camilo ¿O no? ¿O vi mal? ¿Con la que ver? Se va a llamar 3D Ah Me parece Superador Porque esto Lo Esto lo Tiene Aquí Están Mirando Así Ah Muy bien Yo voy a publicar Voy a publicar Esto del robot Por Classroom Como tarea Pero No es necesario Que la suban Hasta la próxima clase Porque la idea Es que en la próxima clase Nosotros lo mostremos En vivo y en directo Digamos ¿Cómo se llama? ¿Ya? Yo le voy a poner Nombre Astrás Ya Los que Los que van O también pueden Oh, mira La Agustín Le hizo pelo Qué genial ¿Cómo le hizo pelo? Preguntemos ¿Qué material Ocupaste Agustín Para hacerle el pelo? Baja Acompá Baja 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 Míralo así Qué genial Y míralo de la Agustín Menega Cómo está quedando A ver Agustín Muéstranmelo Está quedando hermoso Ay Me está Seguido Está Qué Está genial Me pegué Esto Así Ah Viste que te está Resultando Me pegué Me parece Me parece Yo se lo apague No se preocupe Dígame Tía Se me activó No se apagar Y yo se lo apago Ya Miren acá Entonces Después Sí Estoy escuchando Rodrigo Miren a hacer Cepollito En mi casa Guau Ay Qué lindo Sí 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 Me encantó El cepollito Te quedó muy hermoso La idea Es que después Estaba perdido Estaba perdido Que la próxima clase Mostremos los robots ¿Ya? Así que no los va Los tienen que cuidar Toda la semana Por eso que lo terminen ¿Ya? Y Después que mostremos Los robots Igual Los que puedan Van subiendo Las fotos Así al Classroom ¿Ya? Para poder ir viendo Cómo les quedó Ahí Ya yo los voy a publicar Ahora Oh Está quedando muy bien Si mi amor ¿Se muestra Se muestra Terminado Terminado El robot Sí La próxima clase Sí La próxima clase Sí Sí mi vida Se muestra Terminado Así La próxima clase Entonces tienen Toda la semana Para ir avanzando Un poquito Porque Y es falta El otro Para cortarlo Porque Mira cómo queda Pero se está Pero se está Quedando muy bien Ahora hay que Tener paciencia Para que se pegue Mira el de la Emilia me está Mostrando su cabello Emilia acuérdate Que la próxima clase Tiene que estar listo ¿Ya? Para que lo podamos Compartir Y podamos conversar Acerca de la primera Parte de la clase Del robot ¿Profesora? ¿Sí mi amor? Em Es que Ay ¿Qué ibas a decir? Ahora sí Que yo ya terminé Se lo muestro Sí Es hermoso Ya Ahora tengo que esperar Que se me seque Que se seque Voy a hacer los bracitos Y los Pero me encantó Se están quedando Geniales los robots Ay Mira El robot Del Agustín Guiñas Está atrás Ya le puedo Poner zapatos y manos Lo que tú quieras Pues es tu robot Ustedes les pueden Inventar todo Todo lo que ustedes quieran ¿Y hay? Y después pueden jugar Con su robot Acuérdense que No me acuerdo ¿Cómo se llamaba La niñita De la película De Toy Story Que hizo Un juguete Con un tenedor ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Ya En que En Toy Story Se llama Bonnie Ya Bonnie ¿Cierto? Si Bonnie Hizo Hizo un juguete Con un tenedor ¿Cierto? Y le dio vida A través de eso Nosotros con un robot Nos tienen que quedar genial ¿Cierto? Sí Ay, muy bien Ahí sí Ahí te lo vi Que se me estaba La luz Se me ha reflejado Ahí sí 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 La luz Sí Ahora sí Ahora sí Miren ahí Está muy lindo Su robot Se encantaron Mira ahí Javi le está dando altura Su robot Terminé Oh, tía Dígame Si le saca foto ahora Ah, le saco foto Bueno, los que terminaron Me lo pueden mostrar Muéstrenmelo así Para yo verlo Y yo le voy sacando foto Uno, dos Ahí veo De la gustinga Y dice Ahí está Uno Dos Tres Sí Listo Le saqué foto por el computador Así que va a quedar Ya En el celo De mi hermana y mío Podemos Podemos Sacar fotos En los juegos No en las llamadas Ah También podemos grabar Los juegos Que estamos haciendo Y después Si no Ponemos una llamada No No podemos No se puede escuchar Lo que el otro dice No Me parece Chiquillos Nos despedimos Por la hora Ya ¿Te parece? Ya Nos vamos a despedir Cantando entonces Y los dejo ahí Con los robots Para que me den sorpresa Igual Isabela guarda el robot Y los que terminaron Para la próxima clase Para presentarlo Tengo que guardarlos fuerte Porque mi hermana Me lo rompe Claro Para que lo veamos Uno Dos Tres Cinco deditos Tienen mis manitos Las abro Las cierro Las pongo A caminar Una escalera Para subir Y con mi manito Me voy a despedir Los quiero mucho Nos vemos Mañana en música Acuérdense de los zonajeros Y tapitas Nos vemos Igual les va a su corazón